¡Claro que sí! ¡Con cariño! ¡Mosancito Marra! ¡Con caminante Cerreño! ¡Para ti Perú! ¡Para nuestra amiga Guaracina del Corazón! ¡Marita Toledo! ¡La única! ¡Aquí estamos contigo amiga! ¡Aquí estamos contigo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cariño mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por la gran presencia en el gran cumpleaños de Marito Toledo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por la gran presencia en el gran cumpleaños de Marito Toledo! ¡Gracias por la gran presencia en el gran cumpleaños de Marito Toledo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bye. ¡SALUD, SALUD, SALUD, MARÍN ACOLELO! ¡Antonio Jara! ¡Los vamos a otros! ¡MIRAN, MIRAN! ¡Antonio Jara! ¡Lincesito de Guanchari! ¡Los quiero! ¡Los vamos a otros! ¡Que se nos va a olvidar! ¡Hasta la próxima!